Gracias. Desde entonces, pues bueno, ha evolucionado la epidemia, ha evolucionado la sociedad, hemos crecido, nos hemos hecho mayores y han pasado muchas cosas. Y las necesidades, desde luego, no son las mismas que había antes que las que son ahora o las que tenemos ahora las personas que vivimos con VIH. Este proyecto, pues nace con la necesidad de dar respuesta a esas nuevas necesidades que tienen las personas con VIH, sobre todo aquellas que se van haciendo mayores. Todavía hay muchos gaps, muchas preguntas sin resolver y sin responder, que tienen que ver con el proceso que estamos viviendo de envejecimiento. Es como un libro abierto que todavía no se ha escrito. Hemos ido superando capítulos, pero quedan todavía algunos capítulos por escribir. Y el objetivo de este proyecto era ese, adentrarnos en estas nuevas preguntas, estos nuevos interrogantes que tenemos las personas con VIH que nos estamos haciendo mayores. Pero antes de proseguir, quisiera presentaros al resto de personas que forman parte de este proyecto y que son miembros de GTT también, y otros que son colaboradores y otros que son voluntarios. En primer lugar, os presento a los que forman parte del equipo de GTT. Aquí están mis compañeros Flei y Daniel Santa Isabel, que son junto conmigo coordinadores de la entidad. También tenemos a Neus Peracaula. Neus, hola. Bueno, está por ahí. Hola, buenas tardes a todos. Ella es la gerente de GTT y que ha tenido un papel muy importante en el diseño de este proyecto. Luego contamos con personas y entidades que son colaboradoras y tenemos aquí a Miguel Ángel Ramiro, que quizá muchos de vosotras y vosotros lo conocéis porque es una persona muy importante. Es académico, es profesor de Derecho en la Universidad de Alcalá, pero además también es el motor, es el alma mater de Clínica Legal, que es esta entidad que forma parte de la Universidad de Alcalá, que trabaja en el ámbito de la alfabetización legal, de la promoción de los derechos y que han desarrollado un papel fundamental en España, sobre todo introduciendo la respuesta basada en derechos en el VIH. Siempre están para recordarnos que no se puede entender el VIH si no se tiene en cuenta ese enfoque basado en los derechos. Y luego tenemos, bueno, Miguel Ángel, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanse. Gracias por la presentación. Y luego tenemos a dos personas que son muy importantes para nosotros, que son dos voluntarias de GTT, que forman parte también de la Universidad de Alcalá, son dos estudiantes, están haciendo el máster universitario de protección internacional de derechos humanos y nos parecía que era muy interesante incorporarlas para que pudiera estar también la voz de las personas que están actualmente trabajando en derechos humanos, pero además están formando, y para que pudieran dar esa visión más profesional y desde, bueno, desde sus conocimientos académicos sobre aquellas cuestiones que os puedan interesar y que desde luego nosotros, por ejemplo, no sabríamos responder a lo mejor porque no es nuestra especialidad. Entonces, todo este equipo hemos creado este proyecto que se llama Derechos, Envejecimiento y VIH y que es un proyecto de capacitación en derechos civiles, políticos y sociales y dirigidos a personas mayores con el VIH. Y quizás os estéis preguntando que por qué se nos ha ocurrido hacer un proyecto de estas características. Pues bueno, tampoco es muy difícil darse cuenta de por qué lo hemos hecho. Como todos sabéis, la respuesta al VIH ha ido evolucionando a lo largo de sus inicios y claramente a lo largo de esas etapas que ha tenido la epidemia, se ha dado una respuesta distinta en función de las necesidades que había en el momento. En la primera época, seguro que los acordáis muchos de vosotros porque la habéis vivido en persona, hubo mucho interés en la respuesta clínica, evidentemente, porque no había tratamiento y la gente fallecía. Y fue una respuesta muy triste, dramática, con mucho estigma y también con una gran necesidad de salvar a las personas porque morían en un plazo muy breve de tiempo. Una vez que llegaron poco a poco los tratamientos, primero sabéis que fueron tratamientos en monoterapia, que no eran eficaces, pues fue cambiando también esa respuesta. Hasta que llega el año 96, en el que aparece el tratamiento antirretroviral de gran actividad a la targa y ya fue un cambio muy radical en la respuesta que se dio. ¿Por qué? Porque por primera vez se tenía un tratamiento que permitía reducir absolutamente la morbilidad, es decir, la enfermedad asociada al SIDA, pero también la mortalidad. Y con eso llega también una esperanza renovada en un aumento de la supervivencia. Las personas, pues dejan de fallecer, pero también a cambio tienen que tomar tratamientos que son muy tóxicos, tratamientos con una posología muy complicada, con muchas tomas al día y con un número de pastillas muy elevada y con una toxicidad también que no solo se siente en el momento, sino que tiene implicaciones a largo plazo. Y también hay otro fenómeno importante en ese momento, es que se observa que las personas dejan de morir. Dejan de morir, pero de SIDA empiezan a fallecer de otras enfermedades y entre ellas una que era muy asociada al VIH porque compartían ambas, eran dos infecciones virales y compartían rutas similares de transmisión, que era la hepatitis C. Es decir, cuando se había estabilizado, ya las personas tenían el VIH bajo control, llega el problema de la hepatitis C. Y los primeros años de la llegada de targa se caracterizaron básicamente por eso, por un gran estigma, porque además de discriminación no se permitía a las personas co-infectadas acceder al trasplante hepático, que también os acordaréis, hasta que no se puso en marcha un protocolo por primera vez, que permitían a través de un protocolo clínico evaluar el uso del trasplante en personas con VIH, pues mientras era imposible. Y con esto, conforme fue avanzando y evolucionando la terapia antirretroviral, llegamos a lo que ahora se conoce por la era de la cronicidad, en la que la terapia antirretroviral ha evolucionado muchísimo. Esas terapias del principio, que eran tan tóxicas, tan complicadas, se han simplificado muchísimo, tanto en el número de tomas como en el número de comprimidos, hasta el punto de que este año por primera vez en España se va a tener acceso, como sabéis, a fármacos que ya no serán orales, sino que serán fármacos inyectados. Entonces, todo esto ha hecho que haya aumentado la supervivencia de las personas, pero en esta etapa de la cronicidad, el VIH se ha cronificado, observamos que las personas al vivir más tiempo, pues empiezan a desarrollar otras enfermedades, que son enfermedades asociadas a la edad. Enfermedades que sufren todas las personas, en mayor o menor medida, en un momento de sus vidas. Pero lo que pasa es que en el ámbito del VIH, las personas las empezamos a desarrollar antes, con una frecuencia de 10 años antes, porque se produce un fenómeno de envejecimiento prematuro. Y este envejecimiento prematuro suele utilizar el umbral de los 50 años como para decir que una persona ya es una persona mayor, cuando una persona de la población general sería a los 65 años. Es decir, que se avanzan todos los procesos clínicos relacionados con el envejecimiento. Y esto parece ser, hay diferentes razones, pero una es debido al envejecimiento del sistema inmunitario. Es decir, las personas con VIH tienen una cosa que se llama inmunosenescencia, que sería un proceso de envejecimiento del sistema inmunitario similar al que tienen las personas mayores de la población general. ¿Qué pasa? Que a lo largo de toda esta historia que conocéis y que os he explicado, hay un denominador común que se ha mantenido como muy estable. Es decir, ha habido una gran respuesta médica, una gran respuesta clínica, que se ha resuelto bastante bien y a la vista está que las personas con VIH han ganado en supervivencia, en esperanza de vida, pero no ha sido libre de enfermedad. Y luego tenemos otra cosa que es la respuesta social. Es decir, no han ido de la mano esa respuesta clínica a la respuesta social. Y todavía hoy vemos que el estigma y la discriminación es un gran tema que tenemos que hacer frente las personas que vivimos con el VIH. Y aunque se han dado pasos importantes, porque es obvio y que se han conseguido además en los últimos años cosas que aunque son pequeñas suponen pasos de gigante, todavía queda mucho camino por hacer. Entonces, teniendo en cuenta que las personas con el VIH se han hecho mayores, perdonad, que os estoy... Teniendo en cuenta que las personas con el VIH se han hecho mayores, cada vez hay un interés mayor... No sé si veis la presentación, sí. No sé, cada vez hay un interés mayor en que... Como ya no hay que controlar el VIH, porque ya tenemos un... Bueno, tenemos que seguir controlando, obviamente, pero como ya el tratamiento ya no es un problema, porque se ha alcanzado una alta tasa de eficacia y se puede controlar a las personas con un tratamiento que se tolera bastante bien, ahora hay que poner el foco en otros aspectos que suponen... Pues un deterioro de la calidad de vida de las personas con el VIH, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de estas otras enfermedades, que son las comorbilidades, las enfermedades asociadas a la edad. Entonces, por lo tanto, desde hace un tiempo, la Organización Mundial de la Salud, junto con un SIDA, se han puesto como objetivo que las personas con VIH mejoren su calidad de vida. Esa sería la respuesta final, es decir, el objetivo que tendríamos que alcanzar todos sería mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, porque se entiende que ya el control del VIH, cuando hay un tratamiento, es fácil de conseguir, al menos en aquellos países en los que más o menos funciona. Siempre hay pacientes que va a costar más o menos, pero es un objetivo alcanzable controlar el VIH. La calidad de vida es un problema, realmente, siempre que se ha comparado la calidad de vida de la población general con la de las personas con VIH, siempre los resultados son peores en las personas con el VIH, por toda una serie de circunstancias. Entonces, el objetivo es mejorar esa calidad de vida. Y uno de los aspectos que habría que mejorar es, para alcanzar una buena calidad de vida, es reducir o eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH. Y ese también es un gran tema. Sabéis que se han puesto como objetivo el año 2030 para conseguir esta ambiciosa meta, que es que en ese año deje de ser el VIH un problema de salud pública global es muy ambicioso, pero hay que intentarlo. Algunos países ya están en línea de poder hacerlo, otros van a ir mucho más allá del 2030, obviamente, porque aquí es difícil conseguir este tema si no hay un compromiso firme por todas las partes de los actores implicados, entre ellos la industria farmacéutica, que tienen que garantizar que los tratamientos lleguen a todas aquellas personas con VIH que lo necesiten. Y no siempre es fácil conseguir eso. Entonces, nosotros nos habíamos propuesto este objetivo, trabajar en esa línea de mejorar la calidad de vida de las personas con el VIH, porque existe todavía, de las personas mayores con el VIH, porque existe todavía ese estigma y discriminación que deteriora su calidad de vida. Pero luego también estuvimos pensando que las personas que son mayores tienen un estigma similar al que sufrimos las personas con el VIH. Que ambos procesos comparten muchas cosas, que tienen puntos de unión muy interesantes. Y nos hicimos la pregunta de qué pasaría si sumamos el estigma del VIH al estigma asociado al envejecimiento. No sé si habéis oído hablar del término edadismo, que es la discriminación asociada a la edad. Pues, ¿qué pasaría si juntamos el edadismo a la xerofobia? ¿La unión de las dos cosas sería mayor o pesaría más la xerofobia que el edadismo? Pues, todas esas cosas no las sabemos, porque realmente es como decía, una historia que está por escribir. Es decir, más de la mitad de las personas con el VIH hoy en día en España tienen 50 años y un buen número de ellas ya tiene los 65 años. Esto significa que a lo mejor hasta ahora han tenido vidas bastante autónomas y ojalá que así sea todo el resto de sus vidas, pero hay otras que probablemente vayan a tener que necesitar a partir de ahora mayor ayuda. Van a necesitar otros recursos porque no van a poder valerse por sí mismas. Y es posible que pueda aumentar las situaciones de discriminación, ya sea por xerofobia, ya sea por edadismo o bien por la suma de las dos. Entonces, es muy importante que las personas con el VIH mayores que van a enfrentarse ahora a una nueva situación, pues que sean capaces de conocer cuáles son sus derechos, identificarlos y que sean capaces también de poder reivindicarlos y resarcirlos en caso de que sean vulnerados. No sé si conocéis esto, pero lo quería traer aquí para que veáis. Esto se ha sacado de un estudio, que es un estudio muy bonito, que empezó a hacer 6-SIDA, pero que luego lo ha retomado 6-SIDA, que es un estudio que se hace a la población española para conocer su actitud hacia las personas que vivimos con el VIH. Lo que tiene de especial, que es un estudio longitudinal, es decir, que se va haciendo a lo largo del tiempo para conocer estas mismas variables. Siempre se pregunta por lo mismo cómo van evolucionando con el tiempo, es decir, qué actitud tiene la población española respecto a las personas que vivimos con el VIH a lo largo del tiempo y cómo van cambiando esas variables y de qué dependen esos cambios. Yo os he querido coger solo tres datos, esos que tenéis ahí en la pantalla, porque me parece interesante. El estudio, la conclusión a la que llega, es que a lo largo de estos diferentes momentos, en la medición que ha sido 2008, 2012 y 2021, en las diferentes variables que se han medido, se observan que hay aspectos positivos que van mejorando todas aquellas actitudes discriminatorias de la población general hacia las personas que vivimos con el VIH. En general hay aspectos favorables, es decir, hay un cambio de actitud que creo que es de agradecer, bueno, al final, pues las personas son permeables y aprenden y hay una educación y la cosa va cambiando. Pero hay un porcentaje de la población que es un poco recalcitrante y que todavía se aferra pues a ideas del pasado, ¿no? Y siguen teniendo actitudes discriminatorias hacia las personas que vivimos con el VIH. Por ejemplo, cuando se les preguntó sobre ciertas actitudes discriminatorias, políticas discriminatorias, por ejemplo, que si una ley debería obligar a que en ciertos lugares las personas con el VIH estuvieran separadas para proteger la salud pública, esto que nadie crea, esto en España no existe, pero es una hipotética ley discriminatoria. Fijaos, en el año 2008 un 20% respondió que estaba de acuerdo con esto, que deberían las personas con el VIH estar separadas, ¿no? Para proteger la salud pública. Pues este porcentaje se ha descendido hasta el 7,6%. Es decir, eso pues se valora, yo creo que hay que valorarlo positivamente. Otro aspecto también de ley discriminatoria, ¿no? Los nombres de las personas con el VIH o el SIDA deberían hacerse públicos para que la gente que quisiera pudiera evitarlas. Pues de nuevo vemos también que hay un descenso pues muy importante, ¿no? Un 18,1% en 2008 pasó a un 5,5% en 2021. Sin embargo, incluso ha aumentado el porcentaje de personas que nunca tendrían una relación con una persona con el VIH. Este porcentaje en el año 2008 era de casi un 19%, en el 2012 pasó a ser de un 8,2% y en el 2021 pasó a ser un 10,3%, es decir, que poco pero subió el porcentaje. Y a lo mejor os puede parecer que era una muestra muy representativa de la sociedad española y os puede parecer que un 10,3% pues es poco pero no es tan poco en realidad son como 4 millones y medio de personas que no tendrían nunca un acercamiento o una relación con una persona con el VIH. Y las variables que se asocian a tener esta actitud de no querer tener una relación con una persona con el VIH básicamente es el miedo que se tiene al VIH, es decir, esa desinformación que hay, esa desactualización de lo que significa vivir con el VIH en la actualidad que tienen muchas personas y que al tener ese miedo crean que todavía es una enfermedad muy grave, es decir, tienen la enfermedad estereotipada y consideran que es similar a como era en los años 80. Luego también el hecho de no conocer también a nadie que tenga VIH es un factor que, una variable que está relacionada con tener pues estos pensamientos. y también por último unas falsas creencias creer que el VIH se transmite de forma muy fácil en un encuentro casual por ejemplo pues imaginaros dando un abrazo a alguien o compartiendo un vaso o cosas así que todos sabemos que no se transmite el VIH sabemos perfectamente las vías de transmisión pero hay gente que todavía no lo sabe por ejemplo en este estudio había todavía un porcentaje importante de gente que consideraba que el VIH se transmitía a través de una picada de un mosquito ojo que esto quiere decir que tenemos que incidir en una serie de cosas sobre todo en los más jóvenes para que eliminar esta discriminación y estos estereotipos y estas creencias erróneas que existen todavía acerca del VIH en cuanto al edadismo yo creo y a la discriminación que hay hacia no solo las personas mayores en general sino hacia muchas minorías yo creo que ha sido muy patente con el caso de la COVID y de hecho se han hecho muchos estudios que han confirmado esto estas actitudes discriminatorias que además se dan sobre todo en personas muy jóvenes pues entonces sumando ambas cosas pues quisimos quisimos hacer esto un estudio que sirviera para visibilizar la existencia del estigma que las personas con el VIH mayores pudieran conocer cuáles son sus derechos para que pudieran defenderlos ante cualquier situación que pueda darse a partir de ahora en su interrelación pues con el mundo sanitario con el mundo social con el mundo laboral con el mundo comunitario vamos con toda su existencia en su vida cotidiana y por último creemos que eso es acorde con la forma que nosotros tenemos de pensar o que creemos que que es por donde deberían ir los tiros en los procesos de empoderamiento creemos que las personas y las comunidades deben empoderarse para que tengan un mayor control sobre sus habilidades o sobre sus vidas y por ello creemos que es muy importante esos procesos de alfabetización tanto alfabetización en salud que es lo que haríamos por ejemplo en GTT que tratamos de capacitar a las personas proporcionándoles conocimientos y habilidades y actitudes para que puedan tener un mayor control sobre su salud sobre el manejo de su enfermedad o la relación con el sistema sanitario con la relación con sus médicos pero también creemos firmemente que en una enfermedad como el VIH también las personas se tienen que alfabetizar en aspectos legales que es lo que haría clínica legal que no es otra cosa más que proporcionales también información conocimientos para que puedan tener un mayor control sobre todos aquellos temas que tengan que ver con aspectos legales y que son muchos que pueden llegar a ser muchos en el ámbito del VIH por eso siempre la respuesta basada en derechos tiene que estar presente entonces como este webinar el de hoy va a ser un poco introductorio y vamos a hablar también de uno de los derechos me gustaría preguntarle a Miguel Ángel ya que lo tenemos aquí algo que él conoce muy bien que es cómo se construye el estigma asociado o a la edad o al VIH te paso la palabra gracias Juanse bueno la verdad es que en la introducción que has hecho ya has tocado muchos 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 puntos donde ya se pueden ver las piezas de cómo se va a construir este este estigma en el que confluyen por un lado la cuestión de la edad y por otro lado la cuestión del del VIH a través de los casos de la de la clínica en estos ya 10 años que llevamos en la en la clínica y hemos pues ya recibido un número pues volumen bastante considerable de de consultas lo que nos hemos dado dado cuenta es que en muchas ocasiones hay una discriminación múltiple por un lado habría la discriminación basada en estado serológico que ya sabéis que se acaba de introducir en la legislación española a través de la ley 15 barra 2000 2022 en el artículo 2.1 se incluye el estado serológico como una causa diferente tanto de la enfermedad como de la discapacidad yo creo que esto es muy es muy interesante destacarlo porque claro las personas gracias a la respuesta científico médica o médica que consiste en el acceso al tratamiento las personas con VIH pues no no se le puede considerar en general que estén muchas de ellas enfermas ni tan siquiera a veces cuando son mayores por razón de VIH pueden quizás estarlo por otros motivos pero esa causa nueva específica de la discriminación por el estado serológico es muy interesante insisto como diferenciada de la enfermedad y diferenciada también de la discapacidad porque hemos estado a veces batallando muchas veces para que los mecanismos antidiscriminatorios que tienen las personas con discapacidad pues aplicaran a las personas con VIH pero ahora le añadimos una nueva situación que es la edad que es lo que señalaba antes juanse por un lado tenemos la discriminación digamos habitual que es por el estado serológico porque la persona tiene VIH pero ahora además le añadimos el edadismo el edadismo que al final es una discriminación por razón de la edad y uno de los ámbitos donde lo vemos y quizás luego haya tiempo de profundizar un poco más es por ejemplo en las consultas que nos llegan cuando pues a una persona con VIH se le niega el acceso a una a una residencia de personas de personas mayores porque aparece ese ese requisito de no padecer a mí no me gusta lo de padecer pero bueno aparece así de no padecer una enfermedad infectocontagiosa entonces ahí pues de repente te das cuenta que en ti confluyen dos dos situaciones por un lado la sociedad te está de alguna manera apartando te está impidiendo el ejercicio de la vida de la vida independiente porque al final como no hay ayudas sociales más allá de la institucionalización de la persona de la persona mayor pues estás abocado incluso a perder tus raíces porque muchas de las al menos en la Comunidad de Madrid muchas de las residencias están ubicadas fuera de la ciudad están en el campo cuando a lo mejor tú has sido una persona que ha vivido toda su vida en el centro de la ciudad bueno pues tienes estás sufriendo ese estigma pero que las personas mayores hablar de estigma es un poco complicado pero pero sí esa discriminación esa minusvaloración que se da hacia las personas mayores que hablaba también Adela Cortina sobre esto y le añadimos ahora encima la cuestión del VIH yo creo que ahí pues confluyen de alguna manera esas dos situaciones ¿cuál es la consecuencia de todo esto que lo preguntaba Juanse? bueno pues que estoy discriminado es decir voy a recibir un trato diferenciado que no está justificado y claro aquí pues estoy sufriendo las dos discriminaciones es decir estoy sufriendo por un lado la discriminación de por ser mayor la sociedad como que me aparta como que ya no soy productivo y entonces pues me están separando de la sociedad pero cuando voy a ir a la solución residencial me dicen que no puedo ir porque tengo que tengo VIH bueno pues pues se va construyendo así no se te oye Juanse Juanse no se te oye Juanse no se te escucha tienes ah que lo estoy intentando ah vale vale que tampoco te veía ¿puedes Juanse? ¿y ahora? ahora sí ahora voy para atrás perdonad decía que en esta diapositiva que la conoces muy bien la conoces muy bien porque la hemos trabajado alguna vez juntos se explica las consecuencias es decir cómo se construyen en este caso el estigma asociado al VIH las diferentes manifestaciones del estigma y las consecuencias que tiene tanto como discriminación y también físicas o individuales y para la salud individual y para la salud pública ¿podrías decirnos algo de esto? sí vamos a ver es decir estigma y discriminación están íntimamente relacionadas lo que ocurre es que el estigma tiene más una digamos una dimensión más sociológica en la clínica nosotros en la clínica legal nosotros nos centramos en la en la idea de la de la discriminación porque es la que tiene una dimensión más jurídica pero efectivamente es decir aquí podemos podemos ver cómo se podría decir que la discriminación afecta negativamente a tu salud es decir porque y hay estudios realizados que allí donde se han aprobado normas que protegen a las personas con VIH aumenta el número de personas que conocen su estado serológico y por lo tanto también aumenta el número de personas que tienen la carga viral indetectable esto tiene consecuencias muy importantes porque cuanto antes inicies el tratamiento antirretroviral pues perdón cuanto antes sepas que tienes VIH es decir se reduce una de las lacras que hay que son los diagnósticos tardíos porque también se ha demostrado que cuanto más cuanto peor es la situación clínica en la que la persona comienza el tratamiento antirretroviral pues bueno luego es más puede haber consecuencias clínicas peores puede haber unos resultados en salud que son peores entonces obviamente lo que tenemos que hacer para la primera cuestión es garantizar yo creo que hay un derecho aquí fundamental que está en el artículo 18 de la constitución que bueno son dos derechos que están en el artículo 18 de la constitución que son fundamentales que es por un lado derecho a la intimidad personal que es uno de los derechos más preciados que vemos en las consultas que nos llegan a la clínica legal pero por otro lado también el derecho a la protección de datos la cuestión de la confidencialidad de tus datos de carácter sanitario porque si no si no tengo seguridad de que mis datos de carácter personal pues van a ser custodiados de forma debida y con la debida diligencia pues por ejemplo voy muchas veces a retrasar la realización de la prueba voy a pues como aparece ahí voy a ocultar mi estado serológico va a haber un retraso en la detección por lo tanto si retraso y esto es una evidencia científica también muy interesante si retraso el inicio del tratamiento antirretroviral voy a tardar más en caso de conseguirla la carga viral indetectable y por lo tanto el riesgo de transmisión pues aumenta aumenta y esto pues al final también genera mucha criminalización del VIH afortunadamente en España estamos en un sistema en el que no hay un delito específico de transmisión de VIH es el delito genérico de lesiones y que tiene que ser con es un delito de resultado es decir si no se produce la transmisión efectiva no hay responsabilidad ni civil ni penal esto en España pero en otros países esto no ocurre y esto permite enlazar con la idea de la salud pública porque al final que está detrás de muchas de esas de esos datos que mostraba antes Juanse pues una idea que también se genera en los años 70 80 y que se agudiza con la aparición del VIH que es la respuesta de tensión entre los derechos humanos y la salud pública es decir una especie como de en inglés el trade off es decir lo que ganan unos pierden pierden otro como si protejo mucho los derechos humanos que es un de carácter individual lo pierdo en salud pública y esa es una respuesta yo creo que es que es que es incorrecta es decir tú puedes tener una respuesta al VIH protegiendo la salud pública y respetando los derechos humanos sin ningún sin ningún sin ningún sin ningún problema entonces esto al final que es lo que muchas veces se justifica que para proteger la salud pública pues voy a vulnerar los derechos de las personas con con VIH porque Juanse señalaba una cosa que es cierta que estamos haciendo en la clínica quizás en el sistema jurídico español en el derecho español pues no vamos a encontrarnos con muchísimas normas salvo que haya una exclusión específica de la persona con VIH ¿vale? salvo la consabida coletilla de las enfermedades infectocontagiosas pero lo que si nos vamos a encontrar son otros documentos que son normativos también que son los famosos protocolos internos que eso sí que son fuente de muchísimas vulnerabilidades ¿no? perdón de vulneraciones de derechos ¿no? ahí vemos unas una pues un listado que puede que 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 podemos podríamos estar hablando pues prácticamente toda la tarde de estas de estas cuestiones ¿no? algunos son más fáciles que que otros claro si empezamos la quiebra de la confidencialidad de los datos sanitarios claro es que esto es muy es muy grave porque muchas veces lo que ocurre es que se vulnera la confidencialidad de los datos sanitarios y los propios sanitarios no son conscientes de que lo están haciendo estamos resolviendo ahora mismo dos consultas en las que el dato de salud de la persona con VIH aparece en los informes médicos de sus hijos de sus hijos entonces en uno de ellos además pues el hijo pues no lo no sabía que su padre tenía que tenía VIH y entonces pues apareció allí para hacerse una prueba de rodilla y porque le dolía la rodilla de que se había dado un golpe y entonces cuando le dan el parte interconsulta para que se vaya a hacer una radiografía antecedentes familiares padre con VIH claro y esto se lo presentas a los sanitarios ¿no? en los cursos estos que hacemos de alfabetización también legal con sanitarios y bueno pues es que eso prácticamente lo hacemos todos los días ¿no? entonces ahí queda queda mucho por hacer las barreras de acceso de permanencia en el puesto de trabajo pues es cierto que cuando hablamos de personas con ya mayores con VIH que a lo mejor no están todavía en edad de jubilación pero que ya pues tienen una edad próxima a la jubilación pues perder el puesto de trabajo puede ser un problema o y enlazo con uno de los otros puntos la idea de la contratación de seguros o servicios financieros puede ser que en tu trabajo te den una un beneficio social que puede ser un seguro de salud ¿no? por lo que sea es decir porque has cambiado de puesto de trabajo y entonces uno de los beneficios que te dan es pues mira aquí en esta empresa a todos los empleados les damos una una póliza o tenemos un precio especial con X aseguradora privada el problema es que cuando vas a la aseguradora privada para hacerte o te preguntan por tu estado de salud tienes que decir que tienes VIH y entonces te deniegan el seguro y se genera una situación pues que a lo mejor están entre ese 10% de personas que luego no quieren tener relación con VIH porque fíjate este ¿no? que nos ha engañado y le hemos contratado y no nos ha dicho que tenía VIH en fin como digo podía estar pues viendo todos estos asuntos durante muchísimo tiempo ya por simplemente por terminar que creo que sí que es muy relevante para las la cuestión de las personas mayores con el VIH que es la cuestión de la jubilación anticipada que es un asunto que llevamos bastante tiempo estudiando en la clínica legal este es un asunto que está a la jubilación anticipada se puede acceder de dos formas con un grado de discapacidad superior al 65% que son muy pocas personas con VIH tienen un grado de discapacidad tan alto entonces eso te permite pues acceder a una jubilación anticipada independientemente simplemente por el grado de discapacidad pero hay otra que exige un grado menor de discapacidad que si no me equivoco está en torno al 45% pero para eso tienes que tener alguna de las enfermedades o discapacidades de un listado que están establecidos en un real decreto y la razón para que esas enfermedades y esas discapacidades estén dentro de ese real decreto es que existe evidencia científica de que hay una reducción de la esperanza de vida pues bien determinadas cohortes de personas con VIH como ha explicado Juanse sí que tienen un envejecimiento prematuro pero el VIH no está en ese listado ahí sí que hay una discriminación ¿vale? porque ¿por qué no está el VIH? ¿por qué sí está el síndrome de Down o por qué está el síndrome de Tourette o cualquier otra o el de Willy Prider ¿no? ¿por qué eso sí? porque efectivamente existe una evidencia científica que hay una reducción de la esperanza de vida pero el VIH también la tiene bueno quedan cosas por hacer quedan cosas todavía por hacer pero yo creo que esto es uno de los temas más importantes que a lo mejor pueden interesar a las personas mayores y creo que con VIH y creo que no sé a mí me parece que la respuesta no estamos dando la respuesta probablemente necesaria y lo estamos abordando de la mejor manera porque entiendo que aunque no se pueda incluir el VIH dentro de esas enfermedades que te permiten una jubilación anticipada al menos sí que deberíamos tratar de conseguir que toda esa evidencia científica de que se produce ese envejecimiento y que las personas con VIH mayores tienen una mayor prevalencia de padecer algunos tipos de cáncer todo eso no está sirviendo para actualizar pues yo que sé desde los sistemas para de baremo cuando se solicita una discapacidad o una incapacidad todo eso solo se utiliza al final para los congresos para adquirir conocimientos saber más sobre el VIH etcétera etcétera sí también para manejar clínicamente ojalá que fuera mejor pero aumenta el conocimiento pero no se no se traduce en una aplicación práctica en beneficio de las personas con el VIH y yo creo que aquí deberíamos ser pues más ahí deberíamos centrar el activismo creo en la actualidad me parece a mí no lo sé no sé qué piensas tú sobre esto sí yo creo yo creo que tienes razón es decir que 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 al final conocimiento tiene que ser para para algo no para para avanzar en en esta cuestión la verdad aquí no ha habido ninguna que que nosotros sepamos ningún ningún intento de bueno pues de de discutir o de o de hablar con el con el ministerio para ver hasta qué punto es posible estas esta esta reforma que creo que es muy que creo que es muy importante ¿no? es decir es es muy importante porque al final pues lo que estamos viendo ¿no? en lo que nos va a ocupar durante estos estos webinars las personas con con VIH pues van haciéndose haciéndose mayores y además son personas que que por lo general eh vienen como tú bien has explicado de 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 tomar muchos años eh fármacos muy tóxicos es decir porque no es lo mismo una persona mayor que que se que se infecte ahora y que empiece con los nuevos con los nuevos tratamientos antirretrovirales que esa que lleva 20-25 años tomando eh tratamiento tratamiento antirretroviral eh simplemente como como yo creo que que deberíamos conseguir algo como lo que se hizo cuando cuando se reclamó la corrección de la lipo lipoatropia facial ¿no? es decir que esa es una discusión eh que fíjate que que parecía que era imposible eh conseguir en las reuniones que había en el en el en el ministerio explicándoles que aquello no era eh cirugía plástica que que vamos que no que no era ponerte un aumento de pecho ¿no? es decir que era una cosa que que era muy estigmatizante y que por lo tanto no tendrían que considerarla como estética sino como como reparadora bueno pues como sabes después de mucho de estudio tutelado y demás se consiguió se consiguió bueno pues pues algo así yo creo que se debería tratar de de hacer eh con esta cuestión de la de por ejemplo de la jubilación de la jubilación anticipada ¿no? es decir de de tener todos esos datos que 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 se pueden que se pueden tener porque yo creo que aquí el instituto Carlos III los estudios que hace son son magníficos de ver que las cohortes de personas de los años y demás y y y llegar a esa ¿no? es decir pues si tenemos la evidencia científica ¿por qué no se transforma la 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 norma? Claro y tú lo has lo has nombrado ¿no? eh el el grupo de pacientes eh que lleva más tiempo viviendo con el VIH y que más expuesto ha estado la medicación antirretrovirada que son los supervivientes del VIH de la duración yo creo que ahí eh hay evidencia suficiente como para eh tenerlo en consideración a la hora de cualquier evaluación médica o sea y además hay cohortes aquí en España una muy interesante eh llevada por eh Fátima Brañas eh en el que se ve claramente esto que estamos hablando ¿no? Entonces yo creo que deberíamos empujar por ese lado y sobre todo tener como aliados a a la sociedad científica lo digo porque muchas veces que las organizaciones de base comunitaria tratamos de hacer estos temas de hablar de estos temas pues no dejamos de ser asociaciones de base comunitaria y no nos tienen eh pues bueno como un interlocutor adecuado en cambio yo creo que aquí eh deberían ser nuestros aliados la la sociedad científica porque ellos tienen el conocimiento ellos lo generan en la investigación y por lo tanto eh pueden convencer a quien tengan que convencer lo que está claro es que se necesitan más herramientas y más estrategias para cambiar la imagen social tanto de de las personas mayores como de las personas que viven con VIH y hay diferentes instrumentos que están tratando de hacerlo eh por ejemplo la Organización Mundial de la Salud está dedicando este año eh bueno este año no toda una década a promover el envejecimiento saludable también con este objetivo de cambiar esos estereotipos y esas creencias eh falsas y erróneas de las personas mayores eh de las que antes estábamos hablando porque al final esa discriminación ese dadismo se construye pues eso por una imagen totalmente errónea de lo que es una persona mayor pues desde infantil bueno haciéndolas como si fueran niños tratándolas como si fuéramos niños o incluso también pues sobreprotegiéndolas ¿no? y al final poco a poco con esas actitudes se les van quitando sus propios derechos ¿no? y sus deberes eh pues bueno hay estrategias como esta que está tratando de impulsar ese conocimiento también que se necesita de de del proceso de envejecimientos que cada vez sabemos más y luego en el caso del VIH pues tenemos el pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato social al VIH que tú has tenido un protagonismo como una parte activa importante tú bueno quiero decir tú la clínica legal ¿no? estáis haciendo vosotros directamente acciones dentro de este plan de este pacto social sí hay hay manos levantadas no sé si le damos paso ahora luego mejor luego por favor que apunte la pregunta que seguro es muy interesante y luego damos paso yo es que no sé pero me gustaría al hilo que estaba diciendo Miguel Ángel y para no dispersarnos tanto hacer una pequeña aportación y una pregunta como muy directa adelante adelante o más que una pregunta una 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 exposición breve seguida de una de una invitación ¿no? o sea hay una nueva ley en abril va a entrar en vigor una nueva ley para valorar la discapacidad el grado de discapacidad ¿no? una esta ley yo no conozco las anteriores esta ley sí que define que para definir el grado de discapacidad aparte de la cuestión puramente física o clínica se van a sumar una serie de factores sociales y psicológicos ¿no? concretamente ellos hablan de baremos de limitaciones de actividad y baremos que miden las recepciones de participación y baremos que serían más factores contextuales y barreras ambientales lo que no está claro es cómo vamos a aplicar las realidades de las personas con VIH para que realmente a la hora de que se midan estos o que se apliquen estos estos baremos los parámetros introducidos en este baremo podamos realmente demostrar la 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 discapacidad ¿me pillas por donde voy Miguel Ángel? ¿qué opinas de eso y cómo crees que podríamos o quién crees que tendría que hacer ese trabajo de poner al alcance de los profesionales que midan esta discapacidad esas realidades adaptadas a los parámetros que se relacionan con los baremos es el real decreto 888 barra 2022 que es el que va a sustituir al real decreto el 1971 barra 99 que es el que hasta ahora se estaba utilizando para para determinar el grado de discapacidad no es que ahora no se tengan en cuenta los factores sociales lo que ocurre es que hasta ahora los factores sociales solamente se tenían en cuenta cuando tenías llegabas al 25% de limitación de digamos de una deficiencia de carácter físico no bueno es decir en la valoración digamos médica de alguno de ya fuera sensorial física intelectual o tal tenía que llegar al 25% para que se tuvieran en cuenta los factores los factores sociales con el nuevo los factores sociales tampoco van a ser suficientes para que una persona con discapacidad tenga reconocido el grado el grado de discapacidad entonces vamos a ver cómo cómo evoluciona cómo se aplica ¿vale? por los equipos de valoración de los los EVO los equipos de valoración y orientación cómo 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 se aplica esto al al VIH nosotros por lo que hemos estado viendo no no va a haber un en el ámbito del VIH no va a haber una gran diferencia ¿vale? yo no espero gran 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 cosa espero equivocarme ojalá ojalá me 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 equivoque de todas maneras el grado de el grado de 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 es decir las barreras las digamos las herramientas antidiscriminatorias que era una de las razones por las que se trataba de vincular VIH con con discapacidad y hay determinados países donde sí el mero diagnóstico ya te da la condición de persona con discapacidad era para tener las las herramientas antidiscriminatorias sobre todo por ejemplo inversión de la carga de la prueba yo creo que eso es es muy 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 importante vale la inversión de la carga de la prueba bueno pues eso con la ley 1522 se tiene yo creo que eso es muy importante es un elemento muy importante y otra cosa muy muy relevante también con la ley 1522 para luchar contra la discriminación hacia las personas con VIH es la legitimación de las asociaciones eso es una la legitimación de las asociaciones para defender intereses colectivos es decir para que no sea por ejemplo con el problema que estamos teniendo con los seguros que antes señalaba que la clínica es día sí día no una consulta de denegación de de seguros a pesar de que tenemos una norma que dice que no se puede discriminar hacia a las personas con VIH en la contratación de seguros pues es sí día sí día no vale bueno pues las asociaciones si tienen si tienen la autorización de de la persona afectada van a poder ellas GTT como GTT vale personarse en un proceso judicial y yo creo que eso es muy importante porque volvemos otra vez volvemos otra vez a la cuestión de no me quiero exponer es decir no quiero exponer yo no me quiero exponer pero entonces va a ser una asociación la que va a defender esos derechos eso yo creo que hay que ponerlo en marcha lo antes posible me preguntaba Juanse por el pacto yo creo que el pacto se aprueba en 2018 ya llevamos pues cuatro cuatro años con el pacto bueno el pacto tiene cosas buenas y cosas pues menos menos buenas cosas buenas porque marca una especie como de hojas de ruta entonces yo creo que eso pues de alguna manera nos va guiando hacia donde donde vamos y en la clínica pues estamos analizando pues a nivel estatal a nivel autonómico provincial local pues las normas jurídicas para ir detectando pues cositas donde hay margen de mejora yo creo que eso es algo bueno menos menos bueno porque esto no es una política de Estado es decir esto llega mañana es decir hay un cambio de gobierno y el pacto desaparece como un como un acecuerillo en un vaso de agua caliente o sea es que no dura ni tres minutos porque ya sabemos lo que pasó porque este pacto tiene mucha historia es decir este pacto ha salido ahora pues porque hubo un cambio en la administración llegó una persona al pacto al plan nacional que lo impulsó que es que es Julia del Amor pero antes el pacto estaba ahí es decir pero estaba guardado en un cajón entonces eso es así entonces bueno el pacto aprovechémoslo es decir y además aprovechémoslo y repliquémoslo en nuestros ámbitos autonómicos porque creo que eso es importante también de señalar es decir por ejemplo sigamos el ejemplo de Cataluña Cataluña tiene su pacto autonómico yo creo que eso es eso es muy importante ¿por qué no hay 17 pactos autonómicos? porque al final es el pacto lo que hace es una mirada una introspección y decir bueno pues vamos a ver en mi ámbito territorial ¿no? qué es lo que yo puedo hacer para que no me acuerde del VIH solamente el 1 el día 1 ¿no? es decir que muchas veces nos pasa nos pasa eso solamente nos acordamos el día ¿no? las últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre y luego durante todo el año parece como que no hay como que el VIH no existe y no es así fijaos desde el 1 desde el día 1 de enero a hoy que es 1 de marzo en la clínica hemos recibido 70 consultas 70 es decir más consultas que días pues algo pasa efectivamente algo pasa en el estudio sé que hemos comentado antes que vosotros también habéis participado de la actitud de la población española frente al VIH y las personas que lo padecen solo creo que un 10% de las personas entrevistadas conocían el mensaje igual ahí detectable intransmisible y me parece que un 25% solo conocían la profilaxis preexposición frente al VIH es decir como una herramienta eficaz frente a la prevención frente a la prevención del VIH entonces con esto quiero decir que un pacto como este podría servir pues para cambiar por ejemplo actitudes hacia las personas con el VIH si tuviera ese propósito ¿no? de 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 difundir ese mensaje ¿no? porque puede hacer puede tener un poder importantísimo ¿no? a la hora de cambiar creencias erróneas claro claro pero fijaos yo ayer comentaba en Twitter una sentencia del Tribunal Supremo que ha salido estos estos días que es increíble es es tremendo porque 2023 o sea el mensaje indetectable igual a intransmisible ya no es nuevo es decir si es que claro es nuevo porque lo oirán ahora por primera vez pero ya tiene cinco o seis años la evidencia científica una evidencia científica que abrió abrió la portada del periódico The Guardian ¿vale? hace ya hace ya unos años cosa que en España eso es vamos es ciencia ficción pero es que hay la 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 sentencia que está casando el Tribunal el Tribunal el Tribunal Supremo es que no se pregunta ni si la persona con VIH tenía si estaba tomando el tratamiento ni si tenía la carga viral no absolutamente nada y encima se atreve a decir se atreve a decir que la la literatura médica consultada destaca que el pero que literatura médica consultada de qué año esa es la literatura médica de qué año es decir porque porque no puede ser una literatura médica de los últimos dos o tres años es que es imposible es absolutamente pues bien si eso lo hacen los operadores jurídicos ¿qué no va a hacer el tipo de la noticia? contarnos de qué va la noticia aunque no sé de qué estáis hablando esto es una sentencia que el Tribunal Supremo en la que con todo este lío de la ley del sí es sólo sí vale pues uno de los casos que tenían que revisar pues la persona que bueno pues que había cometido el delito de abusos sexuales pues tenía VIH vale y el Tribunal y la noticia la noticia es que el Tribunal Supremo no había aplicado había mantenido la 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 pena vale que no había revisado a la baja como está ocurriendo lo trágico de este de este de este caso es que solamente nos enteramos solamente nos enteramos solamente es noticia normalmente las sentencias que se revisan a la baja vale es decir las que están creando esta 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 alarma social es decir ese 30% de casos en los que se están revisando las sentencias incluso se están escarcelando que efectivamente es algo para 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 preocuparse y no nos enteramos nunca del otro 60 o 70% de sentencias en las que se mantiene la pena salvo que la persona tenga VIH entonces si la persona tiene VIH entonces sí que es noticioso que no se haya rebajado la pena entonces claro el periodismo este sensacionalista a mí me 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 saca me saca me saca de quicio ¿no? es decir porque además lo hacen pues pues eso ¿no? un en un sitio que es aparentemente en fin serio ¿no? como es la cadena como es la cadena en su página en su página web entonces claro luego te coge la sentencia y el VIH no aparece por ningún lado porque está anonimizado y yo creo que el VIH no ha sido no ha sido relevante porque si el 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 Tribunal Superior de Justicia de Canarias hubiera querido sancionar por es decir tener en cuenta el VIH lo hubiera hecho lo hubiera hecho porque se puede ver que ha ido lo eventual y por lo tanto un delito de lesiones en grado de tentativa como como hay otros 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 asuntos es decir que queda mucho que muchas veces las barreras son actitudinales hacia las personas con 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 VIH es decir que y bueno pues no sé es decir que que veáis un poco es decir la 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 sentencia quien quiera pues se la se la se la paso es decir porque porque es tenemos el el archivo para que la para que la para que la leáis o veis el hilo en en twitter donde donde está extractado no el las partes más jugosas una pregunta con respecto a esta sentencia porque la había echado un vistazo la persona estaba indetectable la persona con el VIH no es que no lo no se tiene en cuenta no sé no lo digo porque entendería o sea a dolo no se tiene en cuenta que la persona esté indetectable no no es decir vamos a ver es decir no se ha tenido no se lo no se ha preguntado en la en el tribunal superior de justicia de las palmas les ha dado igual porque no no es decir ni indetectable ni no indetectable ni nivel de CD4 ni si estaba tomando el tratamiento ni ni nada simplemente es que no ha utilizado preservativo y que el semen es altamente contagioso bueno altamente contagioso si no está tomando el tratamiento quien no está tomando el tratamiento en en fin si es que si somos de los es decir España se ha conseguido el famoso 90 de las personas no del el 90% de las personas que están tomando el tratamiento antirretroviral que tengan la carga viral indetectable si lo hemos conseguido si es que es fácil porque simplemente consiste en dar pastillas entonces por qué no un o el que es que no es un el juzgado de primera instancia de de mi pueblo que es el tribunal supremo que es el tribunal superior de justicia de las palmas o sea que hay gente que en fin que debería estar más más informada sobre esto oye si os parece vamos adelantando un poco para que no se nos ponga un tiempo un segundo retomando Juanse porque Paqui acaba de levantar la mano no sé si si puede ser rápido o breve o lo podemos dejar para después Paqui no lo dejamos para después o si que acabe la ponencia vamos a ir un poquito más rápido vamos a pasar a preguntarle a Miguel Ángel ahora que en el caso de las personas mayores con el VIH ¿cuáles son los derechos que con frecuencia ven más vulnerados? Bueno pues la verdad es que hay en esta en esta diapositiva bueno aparecen los principios la clasificación y demás es decir si tuviera que teniendo en cuenta los los casos de la de la de la de la clínica los debería en como en dos apartados ¿no? unos que son genéricos que que pueden afectar también a las personas mayores sin VIH es decir que creo que eso es importante por lo que antes veíamos de la interseccionalidad primero en lo de la vida independiente es decir eso es un es una es una asignatura pendiente luego algo que es muy importante que tú hablabas de la alfabetización médica sanitaria ¿no? en salud la legal pero también la digital sí absolutamente la digital porque cada vez hay más ¿no? trámites a través de las redes sociales bueno pues estás perdido luego otra otra cuestión que también es muy 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 interesante teniendo en cuenta los aspectos sociológicos españoles que es la accesibilidad cognitiva es decir muchos de los documentos que se utilizan en el ámbito sanitario son incomprensibles ¿vale? es decir no están las hojas de información en los ensayos clínicos las hojas de información en el ámbito sanitario muchos documentos son muy difíciles de entender entonces bueno pues yo creo que eso digamos desde el punto de vista de la del hecho de ser persona mayor y si nos centramos más en persona mayor con VIH pues diría acceso a las residencias por la famosa cláusula infecto contagioso el tema de los seguros el tema de los seguros yo creo que sigue siendo importante y aquí hay problemas con seguros antiguos en los que no se reveló que era VIH o ahora se quiere contratar un seguro por ejemplo de decesos y entonces no te no te dejan y volvería a insistir en la jubilación anticipada es decir yo creo que eso es muy muy interesante y destacaría la brecha la brecha campo-ciudad es decir el código postal yo creo que eso es es muy importante y todo esto pues se encargaría se estarían un poco en estos en estos asuntos no es decir se podrían encuadrar en derechos civiles derechos económicos sociales y culturales si nos centramos en la salud por ejemplo pues esta tarde en clase veíamos un caso en el que puede haber una discriminación por edadismo que son cuando a una persona se le reconoce o se le concede un visado de residencia no lucrativa es extranjero con VIH y se le concede un visado de residencia no lucrativa ¿quién son normalmente? son personas que se quieren jubilar en España ¿vale? o que vienen aquí por lo que sea ¿vale? y que se quieren jubilar en España el problema de la residencia no lucrativa es que exige la contratación de un seguro de salud entonces uno si declaras que tienes VIH no te lo dan si no declaras que tienes VIH da igual porque la prestación farmacéutica no entra entonces claro ¿a quién a qué ancianos queremos en España entonces? a los que no tengan problemas de salud bueno pues eso no existe bueno son muy pocos ¿vale? es decir porque a más edad más más enfermedades crónicas más sumando y más polifarmacia vas sumando entonces bueno pues yo diría esas situaciones pero las personas bueno las personas mayores también tienen deberes ¿no? todos tenemos deberes todos tenemos deberes sí pero todos tenemos deberes a ellos lo que pasa es que por la edad por el edadismo el hecho de que no puedan ejercer sus derechos también hace que no puedan cumplir sus obligaciones y se piensa que porque sean mayores porque sean de más edad o incluso porque estén en una situación clínica que los haga estar en una residencia por ejemplo por tener discapacidad pues parece que como están en situación de discapacidad pues que no tienen la obligación ¿no? de cumplir ¿no? con esos deberes sí yo fíjate yo más bien bueno aquí lo que habría que diferenciar primero si son deberes éticos o deberes jurídicos creo que eso es interesante plantearnoslo y yo fíjate yo más que pensar que no se le dejan cumplir con sus deberes yo lo que lo que lo que vería o al menos lo que vemos en la en la en la clínica es que parece que lo único que tiene son deberes tiene usted el deber de revelar su estado de salud tiene usted el deber de revelar su no sé qué tiene usted el deber y claro para para que a mí me exijan deberes primero me tienen que partir de los tenemos que partir de los de los de los de los derechos ¿no? parece como que 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 si es cierto ¿no? que si hay derecho si hay un derecho subjetivo hay un hay alguien que está obligado ¿vale? y por supuesto las personas con VIH aparecen ¿no? es decir todas estas estas cuestiones que son más bien muchas de ellas de carácter de carácter ético de carácter pues bueno pues tengo que hacer todo lo posible para no excluirme o tengo que hacer todo lo posible para transmitir mis conocimientos efectivamente si no me dejan es decir si me impiden participar pues no voy a poder cumplir ¿no? con ese con ese con ese deber desde el punto de vista jurídico bueno pues hay algunas cosillas que sí que es sí que es cierto ¿no? por ejemplo una cosa que que es que es que yo creo que es muy importante señalar porque que es el deber de colaborar por ejemplo en que la historia clínica sea lo más veraz posible yo creo que eso es 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 importante o la declaración en el ámbito de los de los seguros si te preguntan pues tienes que tienes que decir la verdad nosotros decimos que claro es muy fácil decirlo y luego pues obviamente alguien me puede decir hombre pues hazlo tú ¿no? que es mejor que te discriminen a perder la buena fe contractual porque si si te discriminan por lo menos tú tienes la posición de dominio eres tú el que la estás el que la estás sufriendo ¿vale? entonces pero pero bueno ya digo que eso es muy muy difícil luego de 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 hacer que yo no yo no sabría si estuviera en esa situación como 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 respondería me interesa mucho por ejemplo este que señalas aquí el deber de utilizar los recursos públicos de manera responsable porque eso nos nos puede llevar a uno de los temas más interesantes que pueda haber y que posiblemente salga en otro webinar que es si yo tengo derecho a iniciar mi tratamiento antirretroviral con medicamentos innovadores ¿no? es decir porque porque claro habrá que ver ¿no? hasta qué hasta qué punto esto es 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 un es un derecho o prima el deber que yo tengo de que mi tratamiento de que mi tratamiento sea el que genere menos coste para la para la sociedad que esto es eh eh muy eh muy interesante de 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 discutir ¿no? entonces bueno es muy interesante eh pero al final yo creo que es interesante a la hora de explicar los derechos ponerles también la otra parte de la moneda los deberes porque eh si al final a las personas mayores se les va apartando de sus derechos y se les va apartando también de sus deberes van perdiendo poco a poco la condición de de ciudadanos y pasan a ser como individuos dependientes si total totalmente pero eso eso es fíjate yo creo que eso va muy vinculado a cómo estamos tratando a los mayores claro claro es decir yo creo que un libro de lectura obligatoria es el de Manuel Rico el de el de vergüenza eh donde narra lo que la la catástrofe en las en las residencias y lo estamos viendo eh en las últimas noticias eh que aparecen de cómo les están tratando a los mayores a nuestros mayores en las en las en las residencias y y parece que no pasa nada ¿no? es decir que claro que al final es es una prestación social que se ha privatizado y aquí y aquí y que no le importa a nadie no y eso es es muy grave sí vamos a adelantar un poquito más bueno existen mecanismos para defender nuestros derechos eh no vamos a hablar aquí mucho pero sí daremos más pistas a lo largo de los próximos eh webinars pero sí nos quería nos gustaría dar alguna pincelada sobre sobre el primer derecho que íbamos a hablar porque yo creo que hay que partir de de o creemos que hay que partir de este ¿no? que es el derecho a ser reconocida como una persona en plenitud de dignidad y derechos y lo hemos querido hacer a través de como un ejemplo vivo en una residencia porque mi condición de salud no me permite valerme por mí mismo y mi familia me rechazó cuando recibí el diagnóstico de VIH pero aunque necesite cuidados esto no me convierte en un niño o en una persona en la que a la que no le interesa nada no me gusta ni entiendo el trato que me dispensan que podía estar muy relacionado con lo que acabas de decir ¿qué es el derecho? ¿qué significa este derecho? ¿o qué implica este derecho? ¿qué implica porque tiene mucha filosofía detrás es que la pregunta es la pregunta del millón es decir es que claro la dignidad humana es la clave de bóveda de todo el edificio y nosotros queramos o no somos herederos de la ilustración de Kant y entonces ahí la dignidad humana es un elemento fundamental la idea humana al final es la idea de que no tenemos precio es decir de que no tenemos precio y que además tenemos una igual dignidad es decir de la idea de dignidad se deriva la idea de igualdad es decir todos tenemos la misma dignidad y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos al menos desde el punto de vista ético la cuestión como como a veces me habéis oído es cuando hacemos la traducción de los derechos en la en la dimensión ética y los traducimos a la dimensión jurídica y ahí perdemos siempre siempre ahí siempre se nos cae es decir es como cuando intentamos no sé pasar no es decir algo que se nos que se nos cae no entre entre los dedos de la mano siempre hay una merma cuando llegamos al otro lado es más pequeño y claro ahí es donde lo que tenemos que tratar es que la merma sea lo menos posible porque los derechos humanos son universales la universalidad es otra de las notas que se derivan de la idea de dignidad porque al final todos somos tenemos la misma la misma naturaleza la misma naturaleza humana en mi antiguo universidad yo ahora estoy en Alcalá pero antes venía yo he estado prácticamente toda mi vida en la Universidad Carlos III de Madrid su lema es homo homini sacra res el hombre es una cosa sagrada para el hombre y eso es es fundamental porque lo contrario es es la idea de Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre y eso es tremendo es decir eso es lo que nos quiere hacer pensar el pensamiento liberal es decir que tenemos que competir absolutamente en todo y no es y no es así es decir el lobo también coopera incluso para para cazar el lobo coopera bueno pues nosotros también tenemos que ser animales cooperativos entonces y tenemos que reconocer al otro como 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 igual pero lamentablemente este derecho en muchas ocasiones se vulnera pues por ejemplo cuando se le quita a la persona la propia capacidad para para decidir decidir en cosas que son importantes para ella o cuando se le impactiliza cuando se cuando se le da un trato que no se le ha adecuado algo que hemos visto en los últimos años a propósito de la COVID y las residencias etcétera que además son cosas difíciles de también de de denunciar porque muchas veces la persona objeto de esa vulneración las asume como bueno es lo que hay o normal es lo que sea al final es muchas veces tú lo conoces muy bien el autoestigma es decir el estigma no es solamente el estigma que te causa al otro es decir es el el estigma que tú aceptas es decir pues es que tiene que ser así tiene que ser así nosotros a veces nos sorprende muchas veces en las consultas de la de la clínica cuando nos por ejemplo este caso del señor que que en el en los en los documentos clínicos del hijo aparece su su estado serológico recuerdo que terminaba diciéndonos esto esto es esto es esto es legal es decir como porque todavía tenía dudas acerca de de si se habían conculcado sus sus derechos bueno pues no lo sé a mí me parece que sí pero pero tampoco lo tengo yo muy y muchas veces es 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 esa cuestión no es decir que que no sabemos los derechos que tenemos que que asumimos no pues actos de discriminación no te recuerdo también pues una conversación con pues con alguien de de alguna reunión no que decía no pues a mí la la dentista siempre me pone me pone me pone la última pero como es un amor y dices pues no pues efectivamente no es decir pues si tú no te sientes discriminada pero claro lo que te está pasando es una discriminación como la copa de un pino es decir pero como es un amor en fin hay que hay que intentarme pero también hay que entender esto no es decir que que bueno pero por eso es importante y creo yo todas las acciones de alfabetización legal para que la gente pueda entender o sea bajar hacer aterrizar algo tan complejo conceptualmente como es este derecho y para que la gente entienda qué es la dignidad y cómo se vulnera y porque se vulnera en la vida cotidiana constantemente y en este contexto de personas mayores mucho y lo malo es eso que está muy interiorizada y normalizada sí totalmente es decir y es de nuevo lo de las personas mayores es decir pero sin VIH es decir la cuestión aquí es muchas veces que es sin sin VIH nosotros hicimos un proyecto hace pues el año pasado con la fundación Fernando Pombo sobre derechos de las personas de las personas mayores y era es esto es decir la cuestión al final es que muchas veces hay determinados comportamientos que pero cómo no es decir pero cómo mi padre no le voy a poner a vivir en una residencia en mitad del campo pero si es que tu padre vivió toda la vida en lavapiés si es que es más de ciudad que el asfalto y cómo le llevas al campo él lo ha querido él no pero es que es la más barata o es la que me ha dado la comunidad de Madrid claro y de repente pues un señor que tenía su entorno no es decir pues el sitio donde iba a echar las cartas la caña no sé qué no sé cuánto pues le pones en mitad del campo y ya está y lo has aparcado ahí y lamentablemente pero tampoco hay más ayudas es que lamentablemente esta vulneración de de la dignidad la hemos vivido las personas y la seguimos viviendo en el ámbito sanitario con mucha frecuencia con mucha frecuencia y creo que que no la hemos denunciado lo suficiente ¿sabes? porque si no no se darían no se repetirían vamos yo creo que ahí es un trabajo que no solo depende ya de las propias personas con el VIH o con cualquier otra patología pero que ahí se necesita bastante formación entre los profesionales sanitarios que al final son ellos que provocan esa vulneración por eso la accesibilidad cognitiva es tan importante porque muchas veces se da la información a la compañía y no a la persona mayor así sí entonces no pues lo que tienes que hacer es que sea la persona mayor la que la que te entienda porque es la que tiene que tomar la decisión no tiene que tomar la decisión su hijo o su hija yo creo que esto en las ONG es que muchas veces bueno nosotros aquí en GTT lo hacemos tanto en Barcelona como en Madrid que acompañamos a pacientes a consulta para hacer mediación pues vemos como nos están hablando muchas veces bueno en general se nos habla a nosotros y no al paciente en muchos casos y sobre todo cuando la persona es extranjera y tiene a lo mejor algún problema para entender el idioma pero se hace se hace preguntaba Elena que en qué medida era relevante el serostatus del padre con la operación de la rodilla del hijo ninguna o sea ninguna es decir tiene todas las razones una sensación se transmite una vulneración total y absoluta teniendo en cuenta además ese dato que bueno porque cada uno vive la situación como que el hijo no sabía que tenía VIH o sea el hijo tenía 23 o 24 años y el hijo no sabía que su padre tenía VIH y que el control neonatal suyo para saber si tenía VIH o no se lo habían hecho en un hospital de Galicia no tenía ni idea fijaos la situación en la que no lo que está comentando ahora Elena la situación en esa casa ¿no? es decir bueno si os parece vamos a pasar porque ya nos estamos ya fuera de la hora pero vamos a ver si podemos poner alguna pregunta del público había una persona que quería hablar antes si está Paqui por ahí que creo que se le puede dar paso y también tenemos a Paquito Nogales que ha dicho una ha escrito por el perdón por el chat Paquito Nogales hola yo si queréis contesto a esto de 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 Paco vamos a ver la inversión de la carga de la prueba es normal en una situación normal ¿vale? quien denuncia ¿vale? quien presenta por ejemplo una demanda civil ¿vale? o una demanda en el ámbito laboral porque en el ámbito penal es distinto ¿vale? pero en el digamos en el ámbito civil o en el ámbito laboral quien denuncia tiene que probar ¿vale? tiene que probar que efectivamente pues ha habido una discriminación en con la inversión de la carga de la prueba lo que se hace es que quien tenga que quien tiene que demostrar que no ha discriminado es la otra la otra parte se tiene que presentar al juez una serie de indicios racionales ¿vale? para que el el juez diga pues sí efectivamente aquí esto es un caso en el que efectivamente tiene usted que demostrar que lo que ha hecho no es discriminatorio entonces bueno pues esa es la inversión de la carga de la prueba y ahora con la ley 1522 se reconoce para por ejemplo la discriminación por estado por estado serológico que eso es muy interesante porque porque claro le obligas a la otra persona a demostrar que el trato diferenciado que te ha dispensado a ti no ha sido por tu estado serológico entonces yo creo que eso es muy importante porque es que a veces no hay defensa posible fijaos el caso más estrambótico de seguros que hemos visto es a un señor un VIH que le han denegado el seguro del hogar el seguro del hogar ya me diréis vosotros qué relación tiene el VIH con calar al vecino es decir con causarle una gotera al vecino porque el seguro del hogar lo que cubre es eso ya todos lo sabéis las cosas que cubre el seguro del hogar bueno pues se le han denegado porque tiene un VIH y digo yo ¿y por qué le habrán preguntado que tiene un VIH? bueno porque le habrán dicho pues igual la misma relevancia pero bueno si le han preguntado pues chicos pues él ha hecho bien es decir pues no ha mentido ¿no? sí igual es la misma relevancia que el padre tenga VIH para que le pieras las rodillas al hijo no 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 dice que Mark plantea una cuestión muy muy grande sí perdón daría paso antes a Paki que sí sí perdón perdón no que me da igual era un poco que se van a acumular las cosas porque me da la sensación que en el tema del VIH a veces vamos contra corriente en el tema que estábamos que estábais comentando lo de las una jubilación anticipada pues por lo que su acarrea me ha venido de seguida a la mente las revisiones de las pensiones no contributivas cuando empezó a haber cargabilidad indetectable que han quitado y quitaron un montón de pensiones ahora estamos súper orgullosos de poder decir igual ahí esto es se ha cronificado es una enfermedad crónica con lo cual como es crónico no hay derecho a nada ¿no? entonces me da la sensación de que tenemos que estar aliados con la sanidad pero al mismo tiempo peleándonos constantemente con ellos porque no hacen más que ponernos cortapisas y vamos siempre contra corriente ¿no? lo de infecto contagioso o infecto transmisible o otra cortapisa para poder acceder a unos recursos o a otros ¿no? entonces ¿cómo tenemos que hablar? ¿qué es lo que tenemos que decir para que a nivel sanitario puedan echarnos un cable para conseguir los derechos sociales ¿no? y luego eso el otro tema es que se me han acumulado me estaba el tema de lo de poner en el informe que el padre era VIH ¿no? o sea que yo en mi ordenador tengo que poner 70 contraseñas y poner numeritos y flores para que no para la duración de la ley de protección de datos y luego en mi informe se permiten el lujo de poner que mi padre ¿eh? entonces dices ¿dónde ponemos? ¿qué estamos haciendo? y eso pues las asociaciones las asociaciones de pacientes o sea en realidad había un importante y al final ¿para qué estamos aquí? si nos están vengan a echar piedras encima ¿no? era un poco esto no es decir ¿cómo vamos a conseguir unas cosas si nos están quitando trastillos desde ahí arriba ¿no? bravo Paco sí muy rápido yo diferenciaría dos tipos de reivindicaciones unas que son genéricas para todo el colectivo que es por ejemplo lo de la protección de datos y otra donde sí habría que hacer cortes es decir porque no es lo mismo la situación de unas personas con VIH que las de otras unas van a reclamar la jubilación anticipada y otra un seguro de vida es que esa es la heterogeneidad es decir por eso no puede ser café para todos en todos los temas en unos sí y en otros y en otros no entonces lo que hay que es discernir es decir bueno pues esto sí esto por aquí esto por allá y tener muy claras las reivindicaciones en cada uno de los colectivos y dentro del colectivo dentro de cada colectivo las situaciones tampoco son iguales porque las necesidades no son las mismas y las complejidades no son las mismas hay gente que va a envejecer por ejemplo con el VIH perfectamente con todas sus capacidades y hay algunos que no con un gran con un gran deterioro de la capacidad funcional entonces yo creo que eso pues se debe ajustar la respuesta a la persona totalmente hay más manos levantadas espera espera Juanse perdón que estaba voy a leer unos cuantos comentarios que estoy viendo para seguir el orden unos cuantos comentarios que han ido diciendo decía Mark hay mucha ignorancia entre el personal sanitario en relación de VIH e incredulidad del estatus y igual ahí hace falta más formación y también poner denuncias o quejas Berti continúa diciendo la mejor arma que tenemos es empoderar y alfabetizar a las personas que atendemos tanto sanitariamente como socialmente final el éxito al final el éxito es saber y la sabiduría social nos hace mejores y mejoramos nuestro mundo muchas gracias y Manu pregunta en el caso de la pérdida del grado que también tiene la mano levantada que es el siguiente si quieres hablar tú Manu no se te escucha creo que Manu ha perdido la conexión me ha escrito por whatsapp puede ser bueno decía como va a estar grabado pues si quieres responderle Miguel Ángel en el caso de la pérdida de grado de discapacidad en personas co-infectadas con VIH y VHC ¿en qué situación nos encontramos ahora? en el nuevo real decreto se mantiene el reconocimiento automático del 33% pero hay que solicitarlo pero claro la cuestión es que en el momento en el que se tenga acceso a los antivirales de la hepatitis C pues se pierde la co-infectión es que ahí habría que bueno articular algún mecanismo sobre todo para que aquellas personas que están recibiendo una pensión no contributiva porque tienen un grado muy elevado de de discapacidad y que eso les permite cobrar una pensión no contributiva pues articular algún otro medio de de ayuda social porque claro lo que lo que si es trágico es no me tomo no solicito la cura para el la hepatitis C para no perder la pensión es que eso es de verdad es muy trágico tampoco tiene mucho sentido que solo por el hecho de que estén infectados le quiten la pensión cuando han hecho el tratamiento de la hepatitis C porque no todos los pacientes son iguales y porque no es la misma persona que lleva con hepatitis C pues viviendo dos años que uno que lleva veinte porque la afectación que puede tener en el hígado va a ser mayor que la que lleva dos por ejemplo pero pierdes algún grado vas a perder seguía preguntando Paquito sin querer acaparar me gustaría hablar cuando sea posible sobre discriminación en el ámbito de la salud bueno antes de que inicie mis compañeros indicarte de que en uno de los webinars siguientes concretamente creo que es el cuarto hablaremos del derecho a la salud a la medicina a los cuidados sanitarios y servicios sociales de calidad y sin discriminación para que estés pendiente por si quieres informarte más aún así bueno si quieren comentar Juanse y Miguel Ángel algo más no yo me remito al próximo webinar a mí me gustaría plantear algo sobre este tema eso era a lo que iba mi comentario y es simplemente aportar que me parece y ya lo ha dicho alguien Juanse lo ha dicho antes y me parece que es muy importante la alfabetización dentro del ámbito sanitario como que estamos viviendo en los años 80 todavía en el ámbito sanitario también y esa encuesta que se hacía a la población general sobre porcentajes de personas que pensaban si convivirían con una persona con VIH me gustaría que se les pasara a personal sanitario porque seguramente nos llevaríamos las mismas sorpresas que nos hemos llevado a ver enfermeras que no ponían vacunas porque no creían como si en un ámbito científico se pudiera creer sin embargo en el ámbito científico y no solamente en la escala de sanitarias y de auxiliares y de enfermería sino también en el de la medicina en el de los propios médicos también se cree y en un ámbito científico no se cree se prueba sin embargo esto lo digo porque estoy viviendo en mi propia carne problemas relacionados con ese tipo de cosas que están más relacionados con la creencia que con la cientificidad de una profesión me han tenido que operar de cataratas y me han dejado el último en el quirófano pude protestar en el propio quirófano pero desgraciadamente el cirujano se había marchado pero tuve acceso a lo que comentaba todo el personal de quirófano y el personal de quirófano no sabe nada sobre VIH no sabe nada sobre transmisión y no sabe nada sobre I es igual a I hace seis años que hay muchos más años pero con contundencia los seis años que decía antes Miguel Ángel del I más I del I es igual a I pero no se ha enterado ni Dios en este país pero ni siquiera y esto es muy grave en el ámbito médico mi dentista a pesar de no hacerme operaciones en las que pueda salpicar ningún fluido solamente operaciones de tipo protésico donde no hay peligro de que lo único que le podría salpicar sería alguna salivilla me atiende con pantalla quiero decir estamos todavía en los años 80 en la medicina que le exigimos a la sociedad si no nuestros principales valedores tendrían que ser los médicos y son justamente quienes tienen una carencia impresionante es necesario alfabetizarlos a todos desde el primero hasta el último nada más que eso quería decir yo esto lo estoy peleando con Quirón que ha sido el hospital que me ha dejado el último me dirigí al comité bioético el comité bioético que tiene una dirección electrónica pública es decir yo no me la inventé tiene una dirección electrónica pública yo inferí que me podría poner en contacto con ellos me dijeron que ellos no se ponen en contacto con clientes pues para qué coño tienes una dirección pública y entonces he tenido que hacerlo a través de atención al cliente que me ha informado dos meses después de que ha derivado mi escrito al comité bioético estamos en algo kafkeano gracias por tu testimonio Paquito nada más gracias a ti a vosotros José María antes de constituir que había levantado en la mano dinos si yo vuelvo al tema de la nueva ley en tanto y que me parece un elemento que aterriza el tema de poder conseguir o avanzar en el tema de derechos o adecuación de la legislación a la a la realidad de muchas personas que vivimos con VIH y en ese sentido me preocupa que digas que que esperas poco de esta ley porque en un principio la ley ahora prevé que se van a formar los profesionales que van a hacer las valoraciones y esa formación se está haciendo ahora o sea estamos diciendo que se van a designar una serie de ítems digámoslo para ser más para ir rápido en el ámbito social y psicosocial que van a ayudar a definir estas este grado de discapacidad y en algunos casos como tú decías antes decías antes y creo no equivocarme decías que van a tener poca importancia yo creo que no yo creo que hay una parte de la ley que dice que hay algunos casos en el que la dimensión física o social de la realidad de la persona puede tener más importancia que la clínica en un momento dado si no me equivoco entonces me sorprende mucho que tengamos poca confianza en esa ley en tanto que va a entrar en vigor dentro de un mes y medio que se están formando los profesionales ahora mismo y que yo sepa nadie está haciendo ningún trabajo para que se estén considerando realidades o sea se estén adaptando las realidades que nos afectan a esos ítems ¿no? y en lo psicosocial se refiere pero es que en lo físico nos han colado un gol enorme o sea la discapacidad de los personas con VIH se va a medir a partir de estar por debajo de 200 T4 de la aparición de enfermedades oportunistas que es un término realmente totalmente desfasado totalmente anacrónico y los ingresos hospitalarios quiere decir hostia nos han colado un gol tremendo ahí porque es que hoy en día la discapacidad en las personas con VIH a nivel físico puede tener más que ver con la fragilidad ¿no? o en edades mayores puede tener más que ver con la fragilidad ¿no? y con aspectos realmente de de deterioro psicosocial ¿no? que no con nada de eso entonces hombre no sé yo qué opinas Miguel pero realmente hacer un seguimiento de esa ley intentar yo no sé de qué manera porque todos todos los que estamos hablando de lo mal que nos trata el sistema pero es que no hacemos nada para que el sistema perdón nada no hacemos muy poco veo que hay poca la comunidad tiene poca capacidad de articular estrategias realmente comunitarias porque porque habla mucho de comunidad pero realmente el concepto de comunidad habría que ver cuál es ¿no? o sea hay poca capacidad para 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 articular estrategias comunitarias que realmente incidan en aquellas cuestiones que nos afectan y esta ley me tomé la molestia de leérmela arriba abajo y realmente deja la puerta abierta hacer un trabajo de incidencia bastante interesante el principal de todos es que dentro de un año a partir de su aplicación se revisará o sea en abril del 2024 va a haber una revisión de esa ley tenemos la oportunidad de intentar que se cambien los baremos de la valoración física tenemos la oportunidad de que se desarrollen parámetros que reflejen la realidad de los clubes lo podemos hacer de qué manera Juan Miguel 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 Ángel perdona y no te quisiera agobiar no 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 es que me tengo que ir o sea es que no te puedo contestar porque no es decir es que estaría es muy interesante tu reflexión pero es que esto yo me he comprometido a ir a buscar a mi hija y es que me tengo que ir porque es que no lo primero a las siete y media y son las ocho pero de todas maneras yo me espero que tengamos otra oportunidad seguro seguro es decir vamos a tener cuatro webinars más y podremos hablar más sobre 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 esto porque porque efectivamente es una oportunidad veámoslo como una oportunidad yo es que soy pesimista teniendo en cuenta lo que nos ha pasado con la ley de contratos de seguro yo ya me bajo del barco de los optimistas y lo lamento mucho pero es que me tengo que ir que ya llego ya llego tarde vale me quedo con con la pregunta vale hablamos sobre sobre ello chao chao gracias a todos y antes de dar el cierre al webinar yo creo que vamos a apuntar lo que ha dicho Tomás porque es muy interesante creo que queda poco tiempo por lo que has comentado pero vamos a indagar vamos a indagar y a saber si se está haciendo algo desde otras organizaciones por lo que sabemos nosotros desde las DVIH desde luego no pero yo me parece que por lo que son de que tampoco tanto no y aparte es que tomaros la molestia y perdón de leerles un poco la ley que es un puto coñazo pero leerles la ley es la ley se define que hay un organismo que va a controlar o sea hay un organismo que va a hacer seguimiento de esta ley y es un organismo del que forman parte entidades de discapacitados si si es que por eso te quería decir que desde ahí es probable que la participación del VIH se esté articulando porque mira concretamente la ley designa una comisión estatal de coordinación y seguimiento de la evaluación del grado de discapacidad que tiene unas funciones determinadas me parece que no tiene funciones ejecutivas tiene funciones de informar y tal y cual pero hombre acercarse a ellos intentar yo creo que quizás puede ser una buena manera de intentar incidir y de intentar adaptar a la ley a nuestra realidad totalmente de acuerdo tomamos nota y y a ver si en la próxima reunión nos podemos explicar algo en el próximo webinar y nada y dejamos ya lo cerramos porque son las 8 había alguna pregunta más Clay bueno hay una pregunta pero nada es dice las asociaciones comunitarias ya podemos denunciar en nombre de la persona pregunta Víctor no sé si puedes responder tú Juanse o sea si ya se está empezando a aplicar la ley esta de denuncias no que va no yo creo que no creo que todavía no no me parece que yo diría vamos a ya se lo preguntaremos a Miguel Ángel porque él lo conoce bien pero yo diría que todavía no no está implementado del todo recolgeremos esta pregunta y la resolveremos por redes o o como yo creo que es un gran avance desde luego incluso esto podemos unirlo a la pregunta o la lo que ha dicho antes Josep sobre pues como las comunidades nos podemos unir para ir presentando pues esos casos y demás pues yo creo que cerramos aquí muchas gracias a todas y a todos por haber participado y bueno que nos veremos en la próxima ocasión este webinar estará grabado lo subiremos lo alojaremos en youtube en nuestro canal y también en nuestra página web y vamos a hacer también un material informativo en concreto de los temas que se han abordado que también nos haremos llegar en papel y también habrá una versión en pdf y bueno un placer ver tantas caras conocidas y buenas tardes o buenas noches disculpa Juanse yo creo que me he enterado de chiripa de este webinar podría ser que nos avisaras con un mail ya que tienes nuestros mails de cuando se vuelve a hacer si por supuesto muchas gracias también salimos a los asistentes y bueno estar pendientes también en las redes sociales que indicaremos vamos ya os digo que el siguiente el 27 de abril es el siguiente ok muchas gracias venga un abrazo a todos buenas noches chao